Ay, riquecita, qué asita. Mucho YouTube, miras. Ay, riquecita, mira qué es. Cada bebé está en su bolsito, su bebé. ¿Qué es eso, hijita? ¿Por qué has puesto así el bebé? Ay, qué linda mi bebé. Va a ser enfermera. Dale su besito cada uno. Dale un besito, dale un besito. Dale su besito. Dale un besito. Un bebé, otro bebé, dos bebés. De su camita, divinita. Bebé. Dale su besito al bebé. Cúrale su barriguita. Su barriguita de repente le duele, quita. Cúrale su barriguita. Ahí está el bebé también tiene frío. Protéjale. Bebé. Bebé. Mmm, voy a ver este osito. Es bebé. Es bebé. Mmm. Es bebé. Y bebé. Bebé, bebé. Mmm. Y bebé, yo quiero vivir bebé. Bebé, bebé, bebé. Mmm, bebés. Son bebés. Bebé. Bebé. Mami. Sí, hijita, bebé. Mmm, el bebé es de uno, dos, tres bebés. Tres ositos y una niña. Mmm. Dos ositos y una niñita. ¿Quién te ha enseñado a hacer eso? Bebé, bebé. Mmm. Y el bebé, bebé. Mmm. Y el bebé. Bebé, 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 bebé. Dar su besito al bebé. Métale, dándale su besito. Bebé, bebé. Métale su besito. Tres, 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 tres. Métale su besito al bebé. Límpial sus caritas. Límpial sus caritas. Tres, 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 tres. Ya. Mmm. ¡Mmm! 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 De a su vez el osito.